Ocho, cuatro minutos en el vocero de la comunidad, más información en menos tiempo. Hoy, señoras y señores, tenemos la presencia del rector de la Universidad Central del Este, el licenciado José Jacín Torres. Con él tendremos una agenda que comienza ahora y no sabemos cuándo va a terminar. Bueno, quiero rememorar, hace algunos años me encontré con José en un gimnasio de esta ciudad y hablaba con José y le decía que él tenía un compromiso muy grande, que su compromiso era hacer de la Universidad Central del Este una institución más grande de lo que él la había recibido. Vamos a tener esa respuesta durante toda esta entrevista en el día de hoy. Y yo personalmente me siento complacido con el trabajo que ha hecho el licenciado Jacín Torres, José, en la Universidad Central del Este. una institución que tiene un historial extraordinario desde su nacimiento. llenó a San Pedro, al Este y gran parte del país en profesionales. Buenos días, doctor. Buenos días, Oroco. En tus funciones como rector de la Universidad Central del Este. Cuando tú te sentaste en ese escritorio, explícame. Bueno, te comento que los inicios míos no fueron los mejores. Eso coincidió con la salida del programa de fondos federales de la universidad. En ese momento, el Consejo Superior Universitario decide nombrarme rector. Y todo esto pasa en el marco de siete días. ¿Siete días? Sí. Yo soy rector. Y así asumimos. En una oficinita abajo. De la Vicerrectoría del Servicio Estudiantil a la rectoría. Y así comenzamos. Porque así fue que comenzamos. Muchos retos. Porque los cinco o seis años que yo tengo asumiendo la rectoría de la universidad han sido seis años de muchos retos. Pero también yo creo que han sido seis años de mucho crecimiento. Porque la verdad es que cuando nosotros los seres humanos nos enfrentamos a momentos adversos, pues en definitiva, al final salimos fortalecidos. Y yo creo que esa ha sido la gran moraleja de lo que ha pasado en la universidad. Los contextos han cambiado bastante. La educación superior hoy en día no es la educación superior que manejó nuestro fundador, mi difunto abuelo. Y mucho menos es la educación superior que manejó mi padre. Porque han venido cambiando. Hay más exigencias. Hay una tendencia por querer manejar conceptos de calidad a través de acreditación de programas, sobre todo por parte de terceros. Y eso ha hecho que la educación superior se reenfoque. Sin dejar de mencionar todos los tecnicismos que hay detrás de esto que te acabo de mencionar. José, ¿te ayudó eso? Los nuevos cambios introducidos en la educación superior en la República Dominicana. ¿Crees tú que eso te ayudó a la superación que ha tenido hoy la Universidad Central del Este, considerada entre las cinco mejores universidades del país? Es que yo creo que en la medida que uno va pasando por cambios, pues, uno genera experiencia. Y en definitiva, las experiencias acumuladas, pues, son lo que te permiten trazar mejores planes a futuro. Y cada uno de esos cambios que se han marcado en el sector de educación superior, pues, a la Universidad Central del Este le ha servido de experiencia. Porque el trabajo de la UCI no es un trabajo solo de su rector. El rector es apenas la persona que da la cara, pero el verdadero trabajo quienes lo hacen son desde nuestros docentes, nuestros estudiantes, a los directores, a los vicerectores, y por último, por último, pues, pasa por rectoría. Y entonces, 50 años de existencia nos genera 50 años de experiencia. Y la UCI tiene una particularidad donde tenemos muchos de nuestros funcionarios, un alto porcentaje que tienen 20, 30 años con nosotros dentro de la universidad, lo que quiere decir que hay una experiencia acumulada. Y eso, en definitiva, pues, ha sido clave para el manejo de la institución que tenemos hoy en día. ¿La matrícula en estos momentos de la universidad? Bueno, nosotros, justamente ahora que cerramos el proceso de admisión del semestre de septiembre-diciembre, pues, estamos manejando unos 5.300 y tantos estudiantes en el grado, y tenemos cerca de unos 1.000, no son 1.000, un poquito por debajo, pero cerca de unos 1.000 estudiantes en posgrado. A eso también se le suma una cantidad de estudiantes que van y vienen dentro de la universidad en los diferentes cursos de educación continua que estamos ofertando. y eso pueden ser desde 2.000 estudiantes en un momento dado hasta 500, porque todo depende de la apertura que han tenido los cursos que nosotros hemos venido ofertando. Tengo que decir que esa unidad de educación continua de la universidad, pues, ha dinamizado mucho y ha conectado con las necesidades, esto es muy importante, con las necesidades de los sectores productivos, y ha venido a darle respuesta a eso, y la verdad que sí, eso ha colaborado también mucho al desarrollo de la institución. Y también, cosas veredas, José, la pandemia ha permitido que la universidad dé un salto cuantitativo y cualitativo. En estos momentos, uno de los sistemas operativos para eso de mayor calidad y eficiencia ha sido el de la Universidad Central del Este. Me gustaría que me hablaras un poquito de esa historia, José. Bueno, la verdad que para nadie es un secreto que la pandemia nos puso a prueba a todos. Aunque ya se venía haciendo, parte del eco mundial, la transmisión de que muchas teleconferencias que se hacen a nivel así, virtual, donde se hacían invitados internacionales, y principalmente en la universidad nuestra. Yo digo nuestra porque de allá yo vengo, y parte de esas ejecuciones se comenzaron a hacer años antes, y eso quizás le sirvió a ustedes de plataforma para poder implementar cierto tipo de programa y cómo ejercer una clase a distancia como la hicieron en la pandemia. Miren, te voy a comentar de su inicio, porque el inicio del tema de las infraestructuras que cuenta la universidad en este momento para poder impartir clase a distancia no comienza con la pandemia. Eso hace cerca de una década, y yo fui parte de ese proyecto. Sí, fui parte de ese proyecto al lado de mi papá siendo el rector. Pues la UCE tomó una decisión, y yo lo recuerdo como hoy. Y nos planteábamos a lo interno de la universidad si crecer con un campus en Santo Domingo. La universidad tiene un terreno, de hecho tiene dos terrenos. En Santo Domingo. Y hay otro que está en Santo Domingo, al lado del Centro Médico UCE, que también lo hemos pensado a futuro, con un posible punto de expansión. Pero bueno, el tema fue que en ese momento la decisión que se tomó fue, en vez de construir un campus en Santo Domingo, fue dotar a la universidad con las infraestructuras tecnológicas que le permitiera colocarse en el mundo. Y de ahí salió un proyecto donde se trabajó todo el tema de conectividad a lo interno de la universidad. Y se trabajó un LMS, que no es más que un Learning Management System, o lo que aquí se conoce como plataforma, que integraba la parte administrativa de la universidad con los componentes docentes, para poder hacer una educación sincrónica y asincrónica a través de las diferentes vías tecnológicas. Y eso lo tuvimos desde hace 10 años. ¿Qué sucede? Que la universidad comenzó, Pininos, porque lo hicimos con las carreras de ciencias administrativas, lo hicimos con las carreras de ciencias jurídicas, donde lo llevamos a un modelo semipresencial, y parte de esa docencia se impartía a los fines de semana, y la otra parte se impartía en la semana a través de las plataformas. Y hubo una resistencia al cambio en ese momento dentro de la institución, y yo creo que lo hubo en todas las instituciones. Yo creo que es parte de la naturaleza del ser humano hacer resistencia al cambio, sobre todo cuando tú estás en una zona de confort. ¿Qué hizo la pandemia? Rompió con la resistencia al cambio. Fortaleció. Y de repente, de un día a otro, nos vimos forzados a utilizar toda esa tecnología que teníamos a nuestra disposición, pero que por un tema de simplemente estar en una zona de confort, no lo hacíamos. Entonces, fue esa experiencia en esos programas, fue la experiencia que se desarrolló dentro de la institución, porque se hicieron muchas capacitaciones a docentes en el transcurso de estos últimos siete, ocho años, tratando de llevar a los docentes y a los estudiantes que utilizaron la tecnología, y la pandemia lo aceleró. ¿Que nos puso a prueba la pandemia? Claro que sí. A nosotros, y yo creo que al mundo entero. ¿Que no ha desarrollado fortalezas? También, también, porque pasamos por momentos difíciles, tuvimos que enfrentarlos. Y mire, gracias a Dios, y gracias a la colaboración de todos nuestros docentes, porque ellos son los protagonistas de esto, la universidad salió bien. Es más, la universidad salió muy bien. Yo conozco de instituciones que todavía hoy por día tienen problemas para manejar una educación a distancia sincrónica, y mucho más asincrónica. Y ya la UCE, eso es un concepto que lo tenemos muy claro, que los docentes lo están utilizando. Hemos desarrollado incluso departamentos a lo interno de la estructura académica, a la universidad, que sirven de apoyo a este tipo de docencia. Y no ha dado apertura. Porque la verdad es esa, que no ha dado apertura, y ya se piensa dentro de la universidad, el grupo de académicos dentro de la universidad, en cómo generar estándares que garanticen la calidad de esa formación. Eso es un tema que a mí me apasiona mucho. Hablar de calidad de la formación en los ámbitos virtuales, pues yo lo enfoco en tres grandes áreas. Y una de ellas es el material bibliográfico, tiene que ser de calidad, y tiene que estar a disposición. Eso hace que ya el docente no es la fuente del conocimiento. Los conocimientos están dados, están dados en libros, en archivos científicos, y realmente parar un docente al frente del aula a repetir lo que ya un estudiante puede leer en un libro, o que lo puede leer en la plataforma, pues no tiene sentido. El docente que se ha convertido en el acompañante, en el tutor de ese estudiante, para que entienda eso y para que lo sepa aplicar. Y ahí viene el segundo tema, la calidad de la educación a distancia, que son las actividades de aprendizaje. Porque en esas actividades de aprendizaje, cuando son bien diseñadas, se generan las competencias. La competencia, ¿qué es? No más que la aplicación de lo que te acabo de enseñar. Porque no basta con que te lo memorices, si lo memorices, solamente se queda memorizado, no desarrollo de competencia. Ahora, si lo aprendo y lo sé aplicar en el entorno donde yo me voy a desarrollar, ahí generé la competencia. Entonces, una buena actividad de aprendizaje, pues genera esa competencia. Y en eso está pensando la universidad. Y por último, son las interacciones. Que son las que acaban de afianzar esas competencias. Interacción estudiante-estudiante, estudiante-docente. José, la posibilidad de que estudiantes de otras naciones puedan cursar estudios en la Universidad Central del Este a través de esa plataforma. Sí, es que la competencia de la educación superior hoy en día ya es una competencia mundial. Cualquier estudiante puede inscribirse en cualquiera de estos programas a distancia de cualquier parte del mundo. En la Universidad Central del Este no está excepta eso. Todavía la UCE cuenta con un número de estudiantes de otras naciones. Nosotros todavía mantenemos cerca de unos 100 estudiantes que están cursando dentro de la UCE. No es para nada el número que teníamos antes, pero es un número del cual nosotros nos sentimos bastante orgullosos dada la circunstancia. Y en definitiva, en la medida que la universidad se ha abierto campo en el tema de la formación a distancia, pues eso va a incrementar. Y mucho más ahora que acabamos de dejar inaugurada una extensión en Punta Cana donde hay un componente grande de aspirantes a estudiar con nosotros en esa extensión que son de nacionalidades extranjeras. Además que la escuela de hotelería de la Universidad Central del Este es una escuela ya con vasta experiencia. Así es, así es. Esa extensión se diseñó pensando justamente dar respuesta a la necesidad de formación de recursos humanos del sector hotelero, de la industria turística. Y por ahí hay un grupo de programas que hemos elaborado a nivel de técnico superior, a nivel de carreras de grado, incluso también con algunas especialidades y maestrías que están enfocadas a ese sector. La verdad, yo te hice una invitación y tú me quedaste mal, Oroco. Me chocaron el vehículo. Eso sí, eso sí, yo no tenía que decirlo en el aire. Pero bueno, la extensión quedó muy bonita. Y el acto estuvo muy bien, sencillo como nosotros en la UCE, pero con calidad. Y estuvieron muy personalidades muy importantes en el ámbito educativo. Sí, contamos con la presencia del señor ministro. También estuvieron algunas personalidades del sector hotelero, como en el caso de don Frank Rainier y entre otros. Me acompañó también el senador Virgilio Sedano. Me acompañó el ex senador Amado Lariti Castro. Mira, en fin, para que no se me olviden otros. Tuvimos muy bien tu papá y tu mamá también. Sí, también. Tuvimos muy bien, muy bien. Tuvimos mucho apoyo de las autoridades locales y provinciales de Verón y la Altagracia. Entonces, fue un buen acto. Y la extensión está muy bien concebida. José, tuviste la gran oportunidad de estudiar fuera del país, de formarte fuera del país. ¿Consideras que eso ha sido vital para tu desarrollo? Mira, eso es una muy buena pregunta. En definitiva, tener contactos con otras culturas, pues, fortalece tu formación. Porque te da una perspectiva diferente a lo que ya tú estás acostumbrado. Y eso pasó conmigo. Y eso es lo que hemos querido inyectar a la Universidad Central del Este. Por eso, hoy en día, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por el tema de la internacionalización de la oferta académica a través de diferentes programas de movilidad. y me explico. Hoy la UCI tiene un programa de profesores extranjeros invitados que tiene ya cerca de dos años funcionando con más de diez docentes que están impartiendo clases en el área de las ingenierías, en el área de ciencias de la salud, en el área de ciencias administrativas, diferentes materias. Y eso es una experiencia que se están ganando nuestros estudiantes. Es una experiencia que se está ganando nuestros estudiantes y que a la vez fortalece el proceso del docente porque lo hemos diseñado de una forma tal que nuestros docentes no quedan exentos a esto. Lo estamos haciendo a través del uso de la tecnología. Y nuestros docentes acompañan a esos docentes invitados por un periodo del semestre. Entonces, el docente también tiene la oportunidad de ver qué están haciendo otras universidades de prestigio del mundo como la Universidad de Valencia, como algunas universidades en Sudamérica y Centroamérica. Hay varias de ellas en Colombia. Ahora no recuerdo con exactitud los nombres. Y también con muchos egresados de nuestra escuela de medicina que hoy en día están posicionados en departamentos importantes, en hospitales en los Estados Unidos, que han querido devolverle a su alma mate trabajando con el tema de docencia en la OCE. Entonces, esos son los programas de movilidad que estamos haciendo desde el punto de vista docente. Pero también hemos hecho un gran esfuerzo para hacer movilidad con los estudiantes. Y cuando hablamos de hacer movilidad con los estudiantes, no es solamente recibir estudiantes, es darle la oportunidad a nuestros estudiantes de que puedan tener una experiencia fuera de la Universidad Central del Este en una universidad en el extranjero. Y es el caso de la Escuela de Arquitectura, donde tenemos acuerdos con la Universidad de Firenze, de Florencia en Italia, y también tenemos una en Puebla, en México. Y creo que hay otra en la Argentina que no me llega a la cabeza ahora el nombre. La universidad en Italia. Italia es un portento en esa materia. Pero no es el único. Lo estoy poniendo como ejemplo. También se han hecho esfuerzos en la Escuela de Veterinaria para programas de pasantía en Colombia. Un programa con una empresa que se dedica a la crianza de caballo. Interesantísimo. Esa gente maneja una tecnología de primera. Y hemos firmado acuerdos con diferentes instituciones que le permiten a los estudiantes de nosotros poder irse allá afuera. Muchas veces nuestros estudiantes haciendo resistencia al cambio no toman esa decisión de sacrificarse para tener la experiencia. Yo les exhorto a que lo hagan. Porque el mundo te cambia. La manera de tú pensar cambia. Y eso hace, eso enriquece tu proceso de formación personal. Y al momento que tú regresas habiendo visto cómo se maneja otro sistema, cómo lo manejan a lo mejor, puede ser en algunos casos mejores y en otros casos pueden ser peores, pero te fortalece porque te permite identificarte y eso le sirve de aporte a las funciones que tú desempeñes cuando tú vuelvas de nuevo a tu país. Entonces, es la experiencia mía personal. Es la experiencia mía personal y a mí me ha funcionado.